Javier Güemes, jugador de la selección mexicana, ya se reintegró con el equipo Cholos de Tijuana de cara a lo que será el próximo encuentro este viernes 17 de octubre contra los gallos blancos del Querétaro, contra el astro brasileño Ronaldinho pero primero vamos aquí con las declaraciones de Javier Güemes donde habla sobre su experiencia con la selección mexicana en los duelos disputados ante Honduras y el cuadro de Panamá Estoy muy contento, muy orgulloso por representar a mi país pero bueno ya pasó la estimativa Cholos y ya quiero que llegue el viernes Sí, así es, seguir adelante con nuestros clubes, no bajar el ritmo de trabajo que tenemos seguir con la misma intensidad, seguir con el mismo trabajo y que probablemente puede venir otro llamado Javier, ¿qué sensación te dejó esta experiencia? Muy contento, muy motivado ¿Lo habías pensado? Sí, todo jugador sueña con eso, de niño lo sueñas hoy se me cumplió y es una sensación indescriptible ¿La recepción el día de hoy con tus compañeros? Bien, también obviamente contentos por el trabajo de uno pero bueno ya pasó el tema de selección y ya estoy metido aquí en lo que viene para el viernes Güemes también habló acerca del partido que sostendrá Tijuana el próximo viernes contra Querétaro pues sabe que ganar esos tres puntos es vital para que Tijuana siga con esperanzas de meterse de lleno a la línea Sí, hay que ganar los cinco partidos, son cinco finales que se juegan a muerte y no podemos dejar ir ni un punto, menos en casa Tijuana es un equipo que le gusta tener el balón, un equipo ofensivo, un equipo que va a plantear bien el partido y con todos estos grandes compañeros Informó para TJ Sports, Brandon Ambriz